¿Qué es la tortura machista y sexista? ¿Qué busca el castigo a las mujeres que se atreven a luchar contra un Estado? Vamos a hablar de la nación mapuche, en el Estado llamado argentino, y vamos a hablar de la nación baja, del pueblo vasco, que es Calería, que es el Estado español, opresor y colonial, y el Estado francés, porque es Calería, para los compas y las copas que no se pasan bien, está bajo territorio de ocupación española y francesa. Vamos a contar, primero, la película vasca, que habla de dos mujeres, dos presas políticas militantes de la organización político-militar ETA. Una vez, mi carne y chavatella, que fue detenida en el 98, fue violada, torturada, y denunció torturas, pero no fue creer, porque tengo que decirles que algunos y algunas saben que el juez Garzón que aquí tanto quieren, fue el que hizo la ingeniería jurídica en el Estado español, para que no se creyera, ni se avalara, ninguna tortura del Estado. Luego hablaremos más, porque está aquí la compañera que está en la campaña de libertad mexicana, que tenemos la suerte que se ha librado hace unos días, así que esa es una buena. La otra es peor. La otra es la historia de IH, Sosabal, que siendo muy joven, al del 2001, fue detenida y fue torturada tan salvajemente, que ella dijo que sí a todo, a todo. Le querían hacer quebrar, hiciste esto, hiciste lo otro, y ella quebraba, dijo que sí, que sí. Le dieron 24 años de cárcel, por esa confesión, bajo torturas brutales. Vamos a ver esos dos casos. Y a una madre de Irache, que emociona muchísimo, las madres vamos a emocionarnos, porque es lo que sufre esa madre, con todo el problema que trae la tortura después de la tortura. Porque lo que se dice en esta película, que es un análisis muy bueno, es que lo peor de la tortura es el último día, de esa tortura cuando tu vida empieza y es otra vida. Recuerda mucho lo que ha pasado en Argentina, en Uruguay, las presas políticas de la dictadura han denunciado hace años estas violaciones y torturas. Y después tenemos a la nación mapuche. En este país llamado Argentina, este estado colonial, tiene a cuatro mujeres mapuche con doce de sus infancias, hijos e hijas, presas. Y va a ser cinco meses que están presas, por un delito que cualquiera estaría en la calle. Entonces, bueno, eso vamos a hablarlo después. Vamos a ver un comunicado de las presas mapuche para el 24 de marzo. Y después vamos a hablar y pueden preguntar lo que no hayan entendido y vamos a explicar con las compañeras. Gracias. ¡Gracias! Cuando a mi hija la detuvieron, yo estaba convencida que la iban a torturar. Una madre se cree que puede siempre salvar a sus hijos, que siempre los puede evitarle los grandes males. Y yo no pude evitar que a mi hija la detuvieran y yo no pude evitar que a mi hija la torturaran. Supongo que aquí hay alguna persona que lo ha pasado esto. Me parece. Entonces, ya ven lo que se está contando acá. Pero se está contando también algo añadido para nosotras las mujeres y las diversidades. Vamos a empezar un debate de charlar, de comentar. Vamos a escuchar a Irma Caupan. Primero, ella es del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Ella está en la campaña por la libertad de las hermanas mapuche, presas, y nos puede hacer una aclaración, una presentación de cómo en ellas trabaja la tortura del Estado argentino, ¿no? Todo ha sido tortura desde que las detuvieron. Y cómo hay esta similitud, ¿no? Lo que es impresionante son dos pueblos. Uno en Europa, otro acá, dos pueblos y dos naciones que luchan por su autodeterminación, por su cultura, por su territorio, por su vida, y que por luchar son no solo torturados, sino también hay muchos muertos y muertas en Euskal Herria, en la nación mapuche, a lo largo de la colonización. Yo no sé si hay compañeras acá que no saben, pero bueno, el pueblo vasco también lucha en los dos lados de la cordillera de los Pirineos, tanto en el lado llamado Francia como en el lado español, por esa liberación. como el pueblo mapuche en los dos lados de la cordillera, en el lado de la cordillera del mal estado opresor chileno y en el lado, lamentablemente, opresor argentino. Vamos a escuchar a Irma. Mari Mari Kompuche, Mari Mari Pulamian, la verdad que tengo como un nudo en la garganta, me imagino que ustedes también. Y pensaba, vos decías, bueno, estas hermanas mapuches están desde el 4 de octubre, pero en realidad nuestros pueblos están desde hace más de 500 años, padeciendo un genocidio que se va maquillando de diferentes modos. Pero en este momento, por ejemplo, nuestros hermanos del norte casi no tienen agua. Estuve en Perú y, bueno, después de las manifestaciones, les aumentaron los alimentos básicos casi un 100% más, ¿no? Más allá de los golpes, de las desapariciones, de las muertes, estos estados de diferentes maneras van avanzando con total impunidad en lo que nosotras llamamos o hemos tratado de crear como una figura desde el movimiento de Mujeres de Diversidades Indígenas por el Buen Vivir y hablamos de Terricidio. Este Terricidio que avanza, este Terricidio, esta palabra que trata de englobar de alguna manera todas las violencias que se ejercen así, como si nada y con total impunidad sobre nuestros cuerpos territorios, ¿no? Cómo estos estados entregan los territorios a los grandes terratenientes y ahí vemos nuestras hermanas, ¿no? En este momento, presas. El 4 de octubre no sabíamos, realmente pasamos unos momentos como pasábamos en plena dictadura, ¿no? No sabíamos dónde estaban, no sabíamos si estaban vivas o estaban muertas, en qué condiciones, no dejaban entrar a los abogados, estábamos en la puerta de tribunales esperando más de cuatro horas, no sabíamos si estaban ahí o dónde, si las habían trasladado o no, las tenían encadenadas, es decir, totalmente terrible la violación de los derechos humanos que se hace en forma constante. Y no solamente sobre los pueblos indígenas, ya vemos, acabamos de ver, ¿no? Cómo los estados pueden ejercer su poder, maltratarnos, violentarnos, desaparecernos, y es como una constante que ejercen desde sus poderes y que se va acrecentando cada vez más, ¿no? Tenemos también a nuestra hermana Soleaca Junao defendiendo junto con un grupo de compañeros la naciente de un río, del río Chubut, que tiene más de 800 kilómetros porque es imprescindible todo el agua, toda esa fuente acuífera y sin embargo hay una total indefensión, ¿no? No se toman los habeas corpus, no hay posibilidad de estar protegido de alguna manera, ¿no? Solamente entre nosotros, así pocos como somos ahora, ¿no? Sí, seguimos luchando y caminando para que la sociedad despierte porque esto no es contra los pueblos indígenas, no es contra los pueblos mapuches, sino es contra la vida, es contra la vida toda y en eso estamos involucrados todos. Así que, bueno, seguimos denunciando porque ya visibilizar me parece que es una palabra que queda chica. Denunciamos y vociferamos contra este Estado asesino que es el responsable de la muerte de tantos y tantas y tantos compañeros y hermanos y de Rafael Nahuel, asesinado por la espalda, por Elías Corruay también, es decir, constantemente nos viven desapareciendo y matando, ¿no? Pero ahí tenemos a nuestras cuatro hermanas todavía presas injustamente, entre ellas la machi, que justamente es nuestra autoridad espiritual, por eso es una forma de aleccionarnos y de querer amedrentarnos y de querer, bueno, hacernos perder toda nuestra espiritualidad, toda nuestra fuerza como pueblo que sigue luchando, que sigue defendiendo, que nos sentimos parte de los territorios y por eso los defendemos, porque estamos defendiendo la vida, ¿no? Pero bueno, para todos estos Estados, todo aquel que defiende la vida corre peligro y tenemos muchísimos y muchísimos y cada vez más víctimas por esto, ¿no? Así que bueno, lo que les pedimos es que puedan ser voceros de estas realidades, porque evidentemente todos los medios están cooptados y lo que hacen es maquillar las noticias, tergiversarlas y lo que estamos pidiendo es que se denuncie la verdad, la verdad de toda esta opresión, de todo lo que están padeciendo estas hermanas, sus niñas, en forma totalmente injusta, con una violación constante de los derechos humanos. Tanto foro, ¿no?, internacional por los derechos humanos, toda una semana, toda una semana de disertantes de diferentes países, cuando la realidad que se vive en los territorios y en todos lados es totalmente distinta. Se padece esto que acabamos de ver y esto que estoy contando y esto que vemos constantemente, ¿no? Así que bueno, agradecida por este espacio y ojalá podamos seguir entre todos caminando y buscando un modo de poder recuperar un buen vivir y esa libertad que forma parte de nuestra vida, de nuestra memoria y nuestro cuerpo tiene memoria de eso y es lo que tenemos que defender. Mari Chihuahua. Mari Chihuahua. Mari Chihuahua. Mari Chihuahua. Hablabas del foro de derechos humanos tan publicado y en ese foro estaba el juez Baltasar Garzón, ese juez que es el que hizo esa política en Euskal Herria, ese juez el que dijo que todas las torturas eran falsas y que cuando iban las militantes a decirle que habían sido torturadas, él se ponía a leer la correspondencia. Es el que hizo toda esa ingeniería y ese juez Baltasar Garzón estaba en ese foro de derechos humanos y en ese foro de derechos humanos nadie habló de las presas políticas mapuche ni de todas las comunidades que están sufriendo falta de agua, desmontes que les dejan sin territorio. Yo quería decirles a mis compañeras domitilas que están acá que ustedes se fijaron que la sanación que hacen para poder contar las torturas es juntas. ellas dicen necesitamos que nos crean necesitamos que nos miren a los ojos que nos acepten que nos crean y eso es lo que hacemos nosotras en cada taller cada reunión de las domitilas cuando nos contamos las violencias que sufrimos nos sanamos entre nosotras caminamos juntas no estamos solas eso lo hemos visto en las dos las dos militantes vascas torturadas una haciendo una obra de teatro que aquí en Argentina también se ha hecho en las cárceles esas obras de teatro o poesía también talleres de escritura para superar para compartir abrazándose mirando a los ojos que te crean ¿no? eso es me pareció una una cosa muy que nos llega ¿no? ahora vamos a escuchar Anouk Robinik ella es una comunicadora feminista vive en Suiza y militó en una radio que además es una radio donde están todas las luchas de Avianyala y además militó y trabajó arduamente en la campaña para liberar a Nekane Nekane que huyó a Suiza cuando fue detenida en el 98 porque no quería volver a sufrir nada parecido a la tortura que sufrió y estuvo allá y bueno quiero que nos cuente ella que el Tribunal de Derechos Humanos los protocolos de Estambul se llaman de la ONU reconocieron fuera del Estado español del Estado opresor reconocieron que había sido torturada pero que nos cuente Anouk todo esto que además es un final feliz porque se acaba hace un mes acaba de quedarse libre muchas gracias si me siento muy emocionada de compartir con ustedes acá este documental también en este mes que también sé que acá hay mucha historia de esta lucha y también de la represión y que muchas de ustedes también tienen sí llevan con ellos esta experiencia de compañeras compañeras torturadas y presas y con las presas políticas mapuches a mí también cada vez que veo la película me emocionó también porque es muy fuerte lo que logró esta película de compartir de poner palabras a lo que están viviendo la tortura que es algo muy difícil y también porque me siento feliz de pensar bueno no no logramos siempre es difícil la lucha pero a veces también logramos a liberar a gente que está presa y eso lo que pasó con la compañera Nekane que huyó del Estado Español y muchos años después en 2016 apareció en Zúrich en Suiza donde la detuvieron para extradirla al Estado Español yo en este momento estaba en la radio y la gente venía a la radio y nos han dicho han detenido una vasca acá está en la cárcel al lado hay que hacer algo y así empezamos la campaña de Free Nekane de hecho Nekane estaba 16 17 meses en la cárcel en Zúrich durante este tiempo luchamos contra la extradición de maneras diferentes de una parte claro había la lucha que hicieron con los abogados para procesar contra la extradición del otro lado una lucha en la calle por supuesto que fue muy muy importante de apoyar a Nekane presa en la cárcel que tenía que tiene una hija también como lo contaba en el documental y lo que logramos en esta campaña es de cambiar un poco la imagen público los primeros artículos en los periódicos eran de una terrorista y logramos cambiar las palabras a una sobreviviente de tortura y ya sabemos que como la imagen público tiene mucha influencia en lo que pasa en los juicios también durante todo este tiempo no solamente luchamos por Nekane pero también su lucha que ella llevaba dentro de la cárcel nos ha permitido visibilizar muchas situaciones que la gente está viviendo en Suiza de una manera de una parte la lucha de la gente en los procesos de asilo que Nekane pidió asilo a Suiza y durante este tiempo tenía que contar muchas veces y en entrevistas muy largas por muchas horas la tortura que estaba viviendo que es algo que es imposible de hacer de hacerlo de manera crónica y lógica y con el tiempo y todo eso que la gente te puede creer que tiene sentido que tú estás contando de otra manera la situación de una mujer en la cárcel en Zúrich también de una madre en la cárcel de Zúrich no tenía el derecho de abrazar a su hija solamente tenía visitas con Mampara lo han prohibido de hablar en su lengua en la izquierda a su hija que durante este 16 17 meses también ha perdido un poco la lengua tenían que hablar en alemán sí y también bueno como mujer torturada de revivir esto en la cárcel fue muy difícil para Nekane pero como decía en el documental como la lucha es la terapia lo que le hace vivir entonces sí se puse a luchar y nosotras afuera luchar con ella había muchísimas marchas ticker bueno todas las actividades que hacemos así y al final lo que pasó no es que Suiza reconoció su tortura formalmente no le daban el asilo político lo rechazaron pero también no querían extraditarla para no también dar esta imagen de bueno un país que tiene no sé en Ginebra los derechos humanos la ONU y todo eso no querían tampoco tener la imagen de Suiza la tortura algo así entonces al final los dos estados España y Suiza han encontrado una solución para no reconocer oficialmente lo que pasó pero para tampoco llevarla a España y eso fue que el Estado Español han reducido la pena de Necane de hace antes entonces ya era prescrita y al final salió del cárcel pero sin el reconocimiento y también sin seguridad de hecho la audiencia nacional del Estado Español perseguía un juicio contra Necane que justamente hace un mes se solucionó este año la dejaron todas las acusaciones de terrorismo solamente tenía una pequeña pena por papeles falsos y podía volver al País Vasco por la primera vez después de 15 años y también ver a su madre que era enferma ya pero que la esperaba durante muchísimos años y la volvió a ver antes que se murió este año también sigue la lucha de Necane por su hija porque su hija nació con documentos falsos y entonces hasta ahora no tiene un pasaporte oficial porque no se puede encontrar solución a eso bueno yo aquí estaba anotando varias cosas no que coinciden allá y acá y en cualquier país colonizado todo comenzó en la conquista decirles que en el País Vasco empezó antes de la conquista empezó ya el siglo XII siglo XIII antes de los reyes estos católicos asesinos que vinieron aquí a matar y a destruir pueblos lo que hacen en realidad parece la historia de América las torturas aquí aluden a las brujas viste que ya dice Necane dice que el movimiento feminista ayuda claro te ayuda a recordar otros momentos donde esas torturas y destrucción a las mujeres fueron silenciadas tenemos vascas no hay no hay números pero sabemos que fueron muchas muchas mujeres en toda Europa y lo trajeron en la conquista acá y lo hicieron con las hermanas indígenas entonces esa violación podemos decir que las violaciones en la actualidad vienen de la conquista de ese conquistador blanco europeo que vino y que los cuerpos de las mujeres eran los territorios entonces violaban los cuerpos de las mujeres y robaban los territorios acompañados de la iglesia de los poderes que había ¿no? fíjate que acá decís no tenía no escuchaban sus relatos de las torturas como acá muchas veces no tenía derecho a abrazar a su hija o sea te prohíben los afectos te prohíben las relaciones te prohíben hablar en tu lengua porque también la lengua es el corazón de un pueblo entonces hay que destruir el corazón eso también es colonial también es América eso es Calerría y alejarlas del territorio alejarlas en el Estado Español y en el Estado Francés se pusieron de acuerdo para que los y las militantes estuvieran a miles de kilómetros para impedir su relación con su pueblo con su familia con su con su amistad con con sus seres queridos y disgregarlas sacarles su pueblo del corazón acá exactamente igual esas madres cuatro están con sus hijos e hijas doce decían ahora en el comunicado no pueden ir a su territorio los niños y niñas no van a la escuela no se socializan y lo más grave es que hay una machi una mujer medicina una mujer espiritual del pueblo mapuche que la tienen presa y que el lugar sagrado que es el rehué lo tienen militarizado para que nadie pueda acceder eso es bien bien colonial conquista religión las católicas ahora las evangélicas se han sumado entonces las similitudes sin conocimiento sin seguridad sin territorio entonces abro la palabra abro el debate si si quieren decir algo hay un dato que es importante también que así como IH Sorsabal está presa hay alrededor de 180 190 presos y presas políticos vascos todavía nosotros venimos luchando desde hace mucho por este tema acá en la Argentina hemos hecho muchas marchas muchas movilizaciones muchos escraches a garzón contra todo contra la natura porque no es no es fácil escrachar un tipo que hasta las madres de Plaza de Mayo lo adoraron y lo adoran no es fácil nosotros basamos el concepto de decir bueno hay un sistema de desinformación y de manipulación que permite eso pero más allá de eso creo que lo más importante es que tanto en el caso Mapuche como en el caso del pueblo vasco hay gente que siempre ha peleado siempre ha peleado en el caso de los dos pueblos son siglos de peleas siglos de no dejarse poner la bota en la cabeza y esto que Mecane lo dice tan bien es decir nosotros en el peor momento la lucha nos salva la lucha nos salva y yo creo que esta es la enseñanza de estos dos pueblos y de otros también que frente a la colonización española Mapuche y Vascos y Vascas lucharon Euskal Herria sufrió decenas de invasiones decenas han pasado todos por allí no solo los franceses y los españoles han pasado todos los países de Europa han querido los alemanes los holandeses los árabes en su momento y siempre Euskal Herria fue un bastión de resistencia y al pueblo Mapuche le ha pasado lo mismo la historia ¿verdad? de todos los loncos de todos los dirigentes de todos los jefes Mapuche y jefas Mapuche que han caído y han dado su vida resistiendo hoy estos temas están más visibilizados lo que no significa que haya victoria están más visibilizados nadie puede ignorar que hay claro yo digo nadie puede ignorar y me estoy acordando que antes de ayer un juez no un juez un parlamento mendocino se dio el gusto con el voto de todos de todos y todas de decir que el pueblo Mapuche no existe pero bueno eso ya suena a ridículo a ridículo suena porque decir que un pueblo no existe cuando tenés a ese pueblo en todas partes quedás muy mal pero bueno esto es un hecho electoral clásico que todos quieren alinearse en el discurso de garpa mucho paga mucho y conquista electores tirarse contra los piqueteros contra los mapuches contra los negros contra los migrantes ese es un discurso que da buen resultado aquí para la derecha y da buen resultado en Europa en Europa en todas partes los migrantes son la moneda de cambio para que un grupo electoral o un partido diga hay que echar a los inmigrantes como parte de un programa bueno acá hay que echar a los mapuches y hay que echar a los piqueteros y prohibirles cortar las calles eso es lo que se viene prepáremosnos para eso porque eso se viene pero ahí está la resistencia ahí están los cientos de años de resistir y resistir y el pueblo vasco va a vencer tarde o temprano más allá de que hay impases hay ciclos de que todos creen que por la vía electoral se resuelven los problemas no, no, no esa es la caja boba igual que la televisión los problemas no se resuelven por las vías electorales se pueden de alguna manera acomodar algunas cosas pero la dependencia económica y la colonización continúa continúa por eso lo hemos visto en muchos países también de Europa yo siempre cuento la anécdota el IRA en Irlanda paró de luchar hace siglos y durante 70 años paró y después volvió ¿por qué volvió? porque las causas por las cuales habían luchado 70 años antes no se solucionaron aquí pasa lo mismo aquí pasa lo mismo con los pueblos y de pronto hoy los mapuches luchan del otro lado de la cordillera y de aquí y se los criminaliza como terroristas Boric el izquierdista Boric los criminaliza como terroristas y aquí el progresista Fernández los criminaliza como terroristas pero la lucha continúa y esto es lo bueno ¡Gracias!